Y queremos hacer trabajar a nuestro candidato, a nuestro alcalde provincial y esperamos que conjuntamente con el gerente y el jefe de horas públicas nos pueda transferir esta semana el polideportivo para poder llevar a cabo nuestro reinado. En lo caso contrario, será como ha sido tradicionalmente en el estadio Cubo Sotil. Alcalde, 30 días ya prácticamente de su gestión, ¿qué no vea después de ir a este al pueblo? Bueno, nosotros en estos 30 días lo que estamos haciendo es reordenando lo que hemos encontrado. Hemos encontrado bastante desorden. En los primeros días del mes recibimos la invitación a un trabajo taller del presidente regional quien trajo a Pedro Pablo Cuchis en la mañana y en la tarde trajo al viceministro y a los directivos del Ministerio de Vivienda. Y Parcona no tiene proyectos. Tenemos solamente un proyecto de Leancar que ya está desfasado, el cual tenemos que actualizar. Y estamos trabajando arduamente con la elaboración de perfiles y proyectos en el corto plazo que nos permita tener un banco de proyectos y poder acceder al beneficio del gran bienestar, de la gran suerte que va a tener ICA en este semestre, en este año. Y que no solamente lo ha anunciado nuestra primera ministra Ikeña Anahara, sino también el propio presidente de la República cuando puso la primera piedra de la carretera a puente en los maestros Guaitará. Entonces estamos trabajando con la seriedad y con la exigencia que nuestro pueblo nos exige y por lo cual ha depositado su confianza tanto en mi persona como en los regidores y esperamos cumplir con la meta trazada. ¿Pero indica fundamentalmente de agua y desagüe? Sí, mire, nosotros tenemos acá un proyecto que hace años ha sido postergado por la Municipalidad Provincial, dos años. En primer lugar, cuando este proyecto fue sacado de mi vivienda y fue traído para que se ejecute la Municipalidad Provincial, se dejó para este año y el año que se fue también lo dejaron nuevamente en stand-by. Nosotros al inicio de año hemos conversado con el actual alcalde al cual le hemos actualizado a través de una venda el convenio marco para que ellos puedan seguir trabajando, gestionando y financiando esta obra tan importante envergadura porque es una tarea pendiente que tiene la Municipalidad como distrito y cumplir con estos pobladores del margen izquierdo y estas partes alejadas del casco urbano. En ese sentido no tenemos más que otra intención de colaborar con el alcalde provincial, de empujar el coche todos juntos para que esta obra la pueda ejecutar la Municipalidad Provincial y nosotros vamos a estar ahí con todos los requisitos que se necesitan para poder ayudar. Alcalde, ¿hay un inicio del año escolar que se hace medicina? Bueno, nosotros lo que vamos a iniciar en estos próximos días, ya que estamos reparando nuestro pool de maquinaria que ha estado totalmente malogrado, es una agresiva campaña de limpieza y en segundo lugar vamos a hacer el parchado de todos los huecos de nuestro distrito. Ustedes han visto que Parcona ha sido beneficiado con obras de asfaltado bastante extensas, pero también han visto que hay una serie de calles que están llenas de huecos, como por ejemplo lo que es la Avenida Grau. Esta Avenida Grau tiene un problema, que necesita cambiar el sistema de la línea de discusión que viene del pozo del 18 de febrero y que termine en el reservorio, la cual constantemente para colapsando y para deteriorando la carpeta asfáltica que se ha hecho en estos últimos años. ¿Se ha presupuestado para el mantenimiento de estas vías? Bueno, no, más bien lo que a nosotros nos preocupa es que como por este tramo va a pasar la carretera nacional que comienza en el puente Los Maetos y termina en Guaitará, necesitamos hacer esta obra, este cambio de este colector hacia el reservorio, antes de que la empresa comience a hacer sus trabajos y nosotros después va a ser muy difícil poder tocar esta obra, toda vez que es una vía nacional. En ese sentido estamos trabajando en coordinación con el alcalde provincial para acelerar el código SNIP del perfil que tiene que aprobar la viabilidad de MAPICA y en ese sentido esperamos en estos próximos meses, si no es a través de un financiamiento de mi vivienda o del gobierno nacional, hacerlo con la municipalidad provincial y con nosotros porque es una prioridad. Teniendo en cuenta esa premisa, alcalde, ustedes han tenido reuniones constantes, todos los alcaldes distritales y el alcalde provincial señalan como prioridad única el tema de seguridad ciudadana. Parcona también está inmerso en ello. Bueno, Parcona es uno de los distritos más preocupados en el tema de seguridad ciudadana. A finales de año, cuando ya se despedía el general Mondragón de nuestra región, tuvimos la suerte de poder coincidir con él en la necesidad de implementar el 105 en el distrito de Parcona y que en un futuro llegue hasta los molinos. Ya hoy en día hay dos unidades de 105 y con la avenida del general Urreste, el ministro del interior a nuestra provincia, se ha comprometido con el alcalde provincial a complementar en cinco unidades el funcionamiento del 105 en Parcona y a tener un patrullero en cada puente con 24 horas con la finalidad de ir progresivamente garantizando el tema de la tranquilidad que necesitamos todos los vecinos de Parcona. Ingeniero, ¿qué se...?